Tenim más poder que el que nos han hecho creer. Chorradas flores, las cazamos al vuelo y vamos a comentar el rap de Ada Colau. La canción, la, 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 bueno, la chorrada que debe haber hecho. Vamos a ver qué maravilla nos suelta la gran Ada Colau. Que lo han presentado así. Podemos, no te pierdas el rap de Ancumupu, el Podemos de aquí. Con mi Raisa, bueno, y gente tal, rap, lucha, comunidad y sororidad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ha hecho. No olvidemos mai qui somos. Tenim más poder del que nos han hecho creer. A ver, Colau, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿A qué viene esto? ¿De verdad alguien no pensaba votarte y una vez vistas estas cosas, pues se va a plantear? Bueno, pues eso. Que no olvidan quiénes son. Bueno, es que claro, o sea, empezar una campaña de marketing de votame porque no tengo Alzheimer, pues tampoco es ofrecer mucho, eh. Vale que es algo que en las elecciones de Estados Unidos no se sabe del todo si se podría haber hecho. Pero tampoco es la mil maravillas, eh. O sea, y es curioso que Ada Colau diga ahora que tiene más poder del que les han hecho creer y tal. Cuando Pablo Iglesias hace nada, decía, pues ahí va, pues si estar en el gobierno no es tanto como yo pensaba, ¿no? No es tener tanto poder. Un tío que fardaba de matrículas de honor en ciencias políticas. Y ahora se da cuenta de que gobernar en coalición, pues claro, no es tan... ¿Qué clase de poder tenía este hombre? ¡Qué madre mía! Aquí has comunza mis raiza. Ahí dándolo todo. Van dejas a las plazas aturantes no a menos. Saben dónde venim y que pa' on anem. Que evitábamos desahucios y veníamos otra vez que saben dónde venim. El tema CMR es recurrente en la canción, por lo que veo. Y además saben dónde van. Tienen orientación, ¿vale? Pues tal es que no necesitan GPS. Se orientan bien y eso. Pa' on anem, pa' mantener la institución, pa' retornarle a la gente, la esperanza necesaria en el presente. Por supuesto tampoco es que digan mucho, o sea... Entramos en los sitios pa' dar esperanza y ya... Bueno... Somos, sí, muy trabajadores y tal, y muy diversos. ¿Qué importancia tiene el ser tan diverso? Es que qué chorrada es esa. Rumba tronadora. Y aquí volas pa' culam las nostras vidas. Nos dejarán trapichar, nos jugarán unidad. ¿Qué es especular con tu vida? ¿Con tu vida? ¿Con tu vida no especula nadie? O sea, puedes especular con servicios y tal, pero... Nada, es que este odio, esta fobia que tiene la especulación... La especulación no es mala. ¿Cuántas veces lo tendré que explicar? Madre mía. Pero bueno, hay gente que piensa que las especulaciones... Libertad, fraternidad, igualdad y rabaldía. Libertad, sí. Os gusta mucho la libertad. Desde el alentamiento de Barcelona luchan por el planeta. La nostra gente gran, para un futuro digne. Tani més poder del que ens han fet creure. Ay, ay, qué le da. Possible lo impossible. Madre mía, que hacen posible lo imposible. Hay una frase muy buena, que no recuerdo quién es, que es... Cuando tú pides lo imposible, solo el mentiroso te lo ofrece. No, 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 no. Hasta aquí, hasta aquí íbamos no bien, porque no íbamos bien. Pero no íbamos... No, no, no me había enfadado todavía. Esto, esto no te lo paso. Esto decir, que seguiremos luchando por un mundo más justo... No, no, no. No le quitéis el sitio a mis amigos de por un mundo más justo. Por ahí no pasamos. O sea, por un mundo más justo, está por encima de todo, ¿eh? Esto, esto es temazo. Esto es un mundo más justo. Esto lo puede decir. Vota tu partido a nuestra web. Ahí, ahí. Esto, esto sí. Estos tíos sí. Estos tíos sí que pueden hacer un rap hablando de un mundo más justo. Ellos sí. Por cierto, Twitch, abajo. Ahí. Sí, ven Twitch, hombre. Eh, si es que aún no me sigo. No entiendo cómo no me sigo todavía. Y además, entra en el Telegram para que te avise. Cuando empiece un directo, pues, manda un link ahí. Entonces, te notifica. Por si no te notifica Twitch. Sígueme ahí en todos los lados. Todos los links que tienes abajo. Tienes un montón de links. Dale a todo. Instagram, Twitter, Twitter, Twitch, todo eso. A ver, que sí, que el camino es muy difícil. Las piedras y tal, que eso igual se refiere a todas las cosas que han salido de Podemos y los desastres que han sido y demás. Pero una cosa que me sorprende mucho, que lo he comentado antes y me acabo de fijar, que es que en las elecciones de Estados Unidos, pues, lo del tema Alzheimer no estaba tan seguro que lo pudieran afirmar. Y es muy gracioso como tienen una camiseta de Bernie Sanders. No de Biden. No de Biden. Tiene una camiseta del partido por el partido, pero no es de Biden. Porque es que si tuviese una camiseta de Biden, igual ya al principio estaría algo muy raro. Fácil conformarte porque te sientes cansado. La luna hace la fuerza, nunca lo has escuchado. Es siempre todo muy vacío, de verdad. Es increíble. O sea, vale que en una canción tampoco puedes ser así. Pero es que siempre es que son consignas totalmente vacías. Algo más genérico todavía, ¿no? Más marca blanca todavía. ¿Seguro que no tenéis? ¿Os faltan más clichés? Pues que tenéis más para elegir. Yo qué sé, tener un bar es muy sacrificado. Te casaste, la cagaste. O sea, meted más frases así, cuñadas, cliché. Venga, adelante. Progreso, evolución. Ese es el caso. Positividad. ¿Por qué no ver medio lleno el vaso? Wow. Medio vaso. O sea, es que hasta ahí. Respeto, solidaridad y amor. Es nuestro caso. Es tan genérico todo. De verdad, ¿cómo pretendéis que comente esto? Me lo habéis pedido, pero... Por favor. El rap del cliché. Ni més poder del que ens han fichat. Valiant rasguirem lluitant per un... A tots ens afectar. Seguirem lluitant per un moment just a on viure. Són temps difícils i a tots ens afectar. L'economia, el racisme i la por s'han agraujat. Familias sota pressió mai no han imaginat. Totes les dificultats que la pandèmia ha provocat. Bueno, mira, oye, al menos... Esto está enfocado en algo concreto. Pero aún así es... Eso es muy duro. Oye, las familias, ¿eh? Mira, oye, es que el rap normalmente es mordaz. Normalmente tiene alguna... Yo qué sé, unas pullas. Un enfrentamiento, ¿no? Una metáfora para meter al otro. Pero esto no. Esto es plano, blanco. Uy, ya está. ¡Oh! No lo habéis demostrado nada. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué broma es esta? Barcelona es un desastre. O sea... Oye, si... Mira, si lo más que quieres remarcar de la gestión de Colau es que... Bueno, hemos sobrevivido y no tenemos Alzheimer. A la gente en Barcelona, bien. Bueno, al menos... No todos han sobrevivido. No generalicemos. Pero oye, mira, bótame que has sobrevivido, por lo menos. Esto de querer escribir el futuro, o sea... No, tú no vas a escribir. Tú. Te lo vamos a obedecer todos porque tú vas a decir lo que tenemos que hacer en el futuro. Lo vas a escribir y todos a obedecer, ¿no? Sí, libres. Podemos ver mucho de dar libertad a la gente, ¿eh? Bueno, a partir de aquí pues se repite el estribillo y demás y ya estaría. ¡Qué chorrada, por favor! ¡Qué chorrada! O sea... ¿Y llamar rap a esto? ¿Qué rap exacto? O sea, ¿dónde está el rap? ¿Dónde está el freestyle de Ada Colau? ¿Dónde está? Pues nos vamos a despedir con el genio y figura de Por un Mundo Más Justo, que él, pues, sabe rapear, por lo menos. Wow, sabe rapear. Vota tu partido, acceda a nuestra web, entran por un mundo, máscusto.es. Toma, ARACOLAU, aprende del maestro. De verdad, el tema de cancioncillas en los políticos... ¡Ay! Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaborar en Patreon, colaborar en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste vivir de subvenciones. O si no te gusta, comparte, hablas de don, quien conozcas, un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues suscríbete aquí, que no estaría mal. Y así que gracias a Mori nos sigue. O si no, en más vídeos aquí no se encuentra alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. ¡Qué temazo, eh! De despertador me lo voy a poner. ¡Gracias!